Más información, la justicia confirmó una multa de un millón de pesos al laboratorio estadounidense Glaxo y a dos médicos argentinos. Y si antes nos parecía tremendo la denuncia de ANSES por irregularidades que perjudica a los jubilados o algo al Estado Nacional, mucho peor es saber que perjudican a seres humanos, porque estas investigaciones se hicieron con criaturas de provincias pobres como Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, con personas de escasos recursos de esas provincias. Está confirmado que han muerto 14 bebés. Continúa la polémica en torno a la muerte de 14 bebés tras la aplicación de una vacuna experimental producida por la empresa farmacéutica Glaxo. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud aseguraron que se utilizaron NENES bajo recursos y exigen que se sancione una ley nacional de control de la investigación bioética que regule los ensayos clínicos. Bueno, en primer lugar, en la primera parte de los años 2000, en Córdoba, el equipo de investigación contratado por Glaxo y encabezado por el doctor Treñagui, colonizó el Hospital de Niños de Córdoba y utilizó para sus beneficios privados al hospital público, ganando mucho dinero, esto determinó sumarios, y el entonces intendente juez los echó en el hospital. Se santió y disolvió este equipo de investigación. ¿Qué hicieron? Con apoyo al laboratorio fueron a Santiago del Estero, el gobernador Zamora decretó de interés provincial la investigación y el ministro de salud y su hermano, director del hospital de niños, se pusieron al frente de la investigación cobrando su sueldo estatal y también el sueldo de la investigación. Y reclutaron chipcos de manera irregular, como está probado en el expediente en el ANMAT. No hacían lo que correspondía, no le informaban, no había testigos independientes, presionaban a las madres de los chicos pobres diciendo que le iban a sacar los planes sociales si no se venían a cumplir las pautas de esta investigación, y en definitiva también algunos chicos tuvieron retardo de atención y fallecieron en el transcurso de la investigación. Estamos pidiendo una legislación que impida que esta investigación sea sin controles. Lo primero que hizo este equipo de investigación en el laboratorio fue echar a la directora del Hospital de Niños de Santiago y disolver el Comité de Bioética de Controles de Investigación para poder hacer estas tropelías. Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy, que todos los hospitales, todos los ministerios de salud tengan comités independientes formados por profesionales no vinculados a la industria farmacéutica que puedan ejercer el poder de control y de policía con una ley que los avale y que hoy desgraciadamente todavía no tenemos. Por su parte, la directora médica del laboratorio desvinculó la vacuna contra el meningococo con la muerte de los pequeños ocurridas en las provincias de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan. Esta multa va a ser apelada por la compañía y no tiene absolutamente ninguna vinculación con ninguna muerte de algún menor que se pueda haber producido durante la conducción del estudio. En realidad, ninguna muerte ha sido vinculada con la administración de la vacuna. Lo que se ha demostrado es que la vacuna es segura y efectiva y que logra reducir los casos de enfermedad por esta bacteria que previene, que es la neumonía o la meningitis o los casos de otitis media. Los decesos fueron producto de problemas de salud congénitos, neumonía y muerte súbita. La ANMAD multó al laboratorio Glaxo y aseguró que la vacuna está aprobada en nuestro país. Los 14 bebés que fallecieron, cuando se develó el ciego, es decir, si habían recibido la vacuna o placebo, todos habían recibido el placebo. Ninguno de ellos es la vacuna activa. Si hubiera habido muerte no era una cuestión de multa, sino de un proceso penal. La multa habla de un proceso de irregularidad desde el punto de vista del cumplimiento de las normas establecidas en el protocolo. Esto está claramente especificado en las disposiciones por las cuales ANMAD decide el sumario y la aplicación de la multa. La justicia definió que ANMAD tenía razón en esta postura. Nos certifica de que actuamos como correspondía y haciendo la sanción que correspondía.